Moisés era egipcio. Sigmund Freud. Moisés y la religión monoteísta. Hola amigos y muy bienvenidos de nuevo. En el capítulo 23, Don Quijote relata qué vio en la cueva de Montesinos. A 12 o 14 estados de la profundidad de esta mazmorra encontró un saliente que hacía de entrada. Nótese que Don Quijote, con su preferencia por estados, ha aumentado ligeramente la longitud de las brazas utilizadas por el narrador. Cervantes juega con nosotros. Pero esto también indica que hay un problema. Si Don Quijote solo descendió como 20 metros, esto deja unos 140 metros de cuerda sin explicación. ¿Entró Don Quijote por la abertura y se quedó dormido o se cayó del saliente y acabó mucho más abajo dentro de la cueva? ¿Hay acaso otras explicaciones? Como nuestros orígenes, tal vez nuestro cordón umbilical siempre es un misterio. Aquí, Don Quijote crea una paradoja. Dice que se quedó dormido, pero que todo lo que vio inmediatamente después era real. Después de despertarse en un locus amoenus, comprueba repetidamente para asegurarse que no está soñando. Me tenté la cabeza y los pechos por certificarme si era yo mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha. Pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados que entre mí hacía me certificaron que yo era allí entonces el que soy aquí ahora. ¿Es esta prueba suficiente? En este punto, Don Quijote ve una de esas estructuras bivalentes asociadas con Ducinea, un real y suntuoso palacio o alcázar. Conoce entonces a Montesinos, un hombre viejo con larga barba blanca y vestido como un erudito. Montesinos le dice a Don Quijote cómo han llegado todos los habitantes de la cueva hasta allí. Todos han sido hechizados por el malvado mago Merlin, aquel francés encantador que dicen que fue hijo del diablo. Puedo creérmelo. Una vez más, la fantasía caballeresca de Don Quijote se centra en la batalla de Roncesvalles. Aquí, Cevantes ensambla la historia de Montesinos con los antiguos poemas épicos franceses y con los romances tardomedievales españoles. Mientras estaba tirado, muriéndose tras la batalla, su primo Durandarte, cuyo nombre era originalmente el de la espada del Rodin, Montesinos le promete sacar su corazón con una daga y llevárselo a su amada Belerma. Pero ahora, bajo el hechizo de Merlin en la cueva, Montesinos y Belerma lloran la perpetua animación suspendida de Durandarte, quien se encuentra en medio de un palacio de cristal y suplica constantemente a su primo que le lleve su corazón a su amada. Montesinos lleva a Don Quijote a ver a Durandarte, quien parece estar impasible ante cualquier tipo de presencia. ¿Sabías que La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca? También se centra en el conflicto entre la realidad y los sueños. Compárese con películas como Inception y Matrix. El humor de este capítulo procede de los contrastes burlescos entre los melodramáticos eventos caballarescos que se describen con gran retórica y los absurdamente mundanos detalles que se describen con un registro moderno. Por ejemplo, según Don Quijote, Montesinos está desarmado, pero lleva un rosario gigantesco, un rosario de cuentas en la mano mayores que medianas nueces y los dieces, asimismo, como huevos medianos de avestruz. Sancho interrumpe diciendo que la daga debe estar hecha por Ramón de Oces, el sevillano, pero Don Quijote objeta que hay demasiados años entre el actual Ramón de Oces y la antigua batalla de Roncesvalles. Otro ejemplo, cuando Montesinos intenta decirle a Durandarte que fue hace años a Francia con su corazón, especifica que lo limpió con un pañuelo moderno. Le limpie con un pañizuelo de puntas. Incluso saló el corazón para preservarlo. En el primero lugar que topé saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro corazón porque no oliese mal y fuese sino fresco a lo menos amojamado. La experimentación de Cervantes en cuanto a los géneros literarios incorpora finalmente la caballería fantástica a la parodia moderna de la clásica metamorfosis ovidiana. Nótese también el misenabim de todo esto. Más allá de Cervantes, del narrador cristiano, del traductor Isidiamete, aquí Don Quijote narra una visión en la que Montesinos narra la historia de Durandarte. Montesinos explica que entre los dolientes de Durandarte en la cueva estuvieron una vez su escudero Guadiana junto con Doña Ruidera y las hijas y sobrinas de ésta, pero Merlín los transformó en el río Guadiana y los lagos de Ruidera. ¿Cuáles son los dos géneros literarios que Cervantes conjuga en el episodio de la cueva de Montesinos? A. Novela policiaca y a geografía Mariana. B. Ciencia ficción y cuento folclórico. C. Novela caballeresca y metamorfosis ovidiana. Respuesta correcta. C. Novela caballeresca y metamorfosis ovidiana. Finalmente, cuando Montesinos le dice a Durandarte que el gran héroe Don Quijote ha llegado para romper el hechizo bajo el que se encuentran, su primo suspira y responde con un hilarante y prosaico término usado por los jugadores de cartas. Cuando así no sea, oh primo, digo paciencia y barajar. Otro aspecto cómico del episodio se ve en las connotaciones freudianas de los detalles del sueño de Don Quijote. El rosario de Montesinos recuerda al de Don Quijote en Sierra Morena. La mano de Durandarte es similar a la de Don Quijote en la primera parte cuando se la ofreció a Maritornes. El hecho de que Durandarte sea el primo de Montesinos señala al primo, innombrado, que escucha con Sancho. Igualmente, una ansiedad general sobre los turcos es visible en las ropas que visten Belerma y su séquito, todas vestidas de luto, con turbantes blancos sobre las cabezas al modo turquesco. Don Quijote describe a Belerma como, en cierto modo, fea, recordando a la dulcinea realista que le dejó conmocionado en el capítulo 10. Era cejijunta y la nariz algo chata, y sus dientes mostraban ser ralos y no bien puestos. Tenemos aquí otro contraste cómico que conlleva implicaciones freudianas para nuestra interpretación de la cueva como canal de parto. Montesinos le dice a Don Quijote que el estado decadente de Belerma no se debe a su ciclo menstrual, que no lo ha tenido por muchos años, sino más bien por el constante lamento por Durandarte. Bueno, eso es todo por ahora, amigos. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal!